Hola, 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 hola mis amigas y amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Rueda de Innovaciones Arroyo TV que les traigo ahora amigas y amigos, les traigo unas ricas y deliciosas flores de isote miren lo que me regaló Dios ahora, una gran rama así de flores de isote miren, ajá, flor de isote, le llamamos nosotros allá en nuestro bonito y querido El Salvador ya la limpie, ajá, ya la limpie según yo, huele rico, riquísimo y estas pepitas también me encantan, que son amarguitas, ajá y las vamos a limpiar en este momentito, ajá, parece loroco bien rico, un día de esto les voy a hacer unas tortitas de loroco miren, ya tengo el aceitito calentándose estas ahora se hacen salteaditas con tomate y cebolla, ajá y su salecita, si quiere le pone cubito, si no, no miren que bonita ajá, riquísima ajá, con sus dos tomatitos o uno como usted quiera nombrarlo ajá, miren que delicioso ahora vamos a cocinarles acá al aire libre miren que delicioso vamos a proseguir en darle una lavadita tenemos aquí los tomates una cebolla, no le vamos a poner todo ajá, y vamos a lavarla que vamos a usar no sé si voy a hacerle una tortita, ajá, al rato o mañana no lo sé, vamos a quitarle lo malo todavía no lo sé ajá, entonces vamos a guardarla para más tarde ajá, y el agüita para nuestra flor de izote es la cosa ajá, para nuestra flor de izote, aquí tenemos más agüita ajá, se ve oscuro por la sombra ajá, ya vamos a arreglar esa luz ya tenemos aquí lista nuestra anión ahora vamos a poner la basurita en una bolsa ajá, ya vamos a poner la bolsa ajá, no sé si lo logran ver ahí ajá, no sé por qué se ve oscuro, aquí se ve rico ajá, a la mitad de una cebolla le vamos a poner ajá, acá se ve bonito, pero no está apto para para estar picando, ajá, no se ve ajá, ya también se ve bonito de acá vamos a ver si cambiamos el panorama ajá el panorama está acá ajá el panorama está por acá vamos a poner el aceite por acá ajá 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 aquí tenemos nuestra, ¿tá bien ahí? sí, ¿tá bien dice? ajá 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 aquí tenemos nuestro, nuestra vamos a poner todo ahí ajá tenemos nuestra, unas salchichitas ajá 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 y ajá 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 Estamos sudando, está haciendo calor Bien peladita La cebolla Y la vamos a poner Tenemos La mitad de cebolla la vamos a poner Me encanta la cebolla amigas de mi Y los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones Arruetv Porque le pusimos innovaciones les digo Porque me doy el lujo de poder Innovar todo lo que se pueda Todo lo que Queda conveniente Así es que por eso mi canal se llama Innovaciones Arruetv Vamos a proseguir a poner la cebollita Estamos lavando aquí nuestros tomates Le quitamos lo negrito Hay cositas de la piel que no me gustan Vamos a ponerlo para acá A picarlo como Como ustedes quieran En trocitos En trocitos En trocitos En trocitos En trocitos Ajá 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 Tenemos aquí nuestras servilletas Tenemos aquí nuestras servilletas Dальным micas Vamos atar Vamos a menear las minas de mi A ver una meneadita Vamos acá buscando las salesitas No le vamos a panatar No le vamos a panatar Vamos a ver dónde está nuestra sal Aquí tenemos nuestro huevito La cebollita se está dorando Le vamos a incorporar Nuestros tomates Ya le vamos a poner su sal Su sal es esta Vamos a ponerle los tomatitos Solo uno le voy a poner Solo para que coloree ahí el acento Vamos a ir a conseguir nuestra sal Pero no antes mostrarles el paisaje Miren que bonito Vamos a ir a conseguir la salecita Amigas y amigos Ok, pero antes les voy a mostrar aquí Cómo va nuestro huevito Nuestra ¿Cómo se llama? Flor de isop Delicioso Solo falta su sal Precisita Vamos a girar Ahora recogerla No 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 Gracias por ver el video.